La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Carlos Rondido Me quemaste la cara con un soplete Hay que ir por todo Yo soy ladrón de nacimiento No creo en este tuyo y este puño A pesar que en algún momento fui bebé Le abrazo a su hijo de puta Bueno, todo preso Yo soy ladrón de nacimiento Yo soy ladrón de nacimiento Yo soy ladrón de nacimiento